...no es chinchón, Choloma, según mi. Choloma. Que hasta pone por mi piedra, pero voy a pasar una inversión de un millón. Lo que conozco es que va a hacer, que está revisando la ley actual para crear estructuras que me importan de polvo, más para construir un lugar de guarda polvo conforme a la especificación del gobierno. Para sobrar, no tienen ley en su mente, antiguario veterinario, agresos, y ley en su minuto de 19.48, que se rige cuando está atendido con polvo y que se presta, que se paga. Y es una situación también en que es importador de importar polvo, después que se paga naturalmente su impuesto, y el gobierno carga la responsabilidad conforme a ley en él. Y en un dado momento, nos vemos que cambien los ley en, para asignar y proponer la responsabilidad también en el gobierno de la visa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahora me llega, 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 ahora me nota, me nota, 3 me divisa cuánto tiempo. Pero es lo que conozco, trabaja así, aquí está un costo, también pone así, aquí, con otro costo, dentro de un tiempo en otro país. Esto es un área que básicamente, lo que tenemos que imaginar un mes, que crea un fundación, que va a poner lo que tenemos, y va a poner en una dirección, de manera que si tiene que ser, puede llegar en algo fácil, pero va a protegerlo también. Gracias. 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 Gracias.